El coronavirus en el exterior ha tenido un repunte impresionante debido al relajamiento social, acción que puede suceder en Nicaragua en las próximas semanas, asegura el epidemiólogo Rafael Amador. El último reporte que estábamos revisando era lo que estaba refiriendo la provincia de Granada, en España, que está teniendo un repunte mucho mayor que en la primera ola. Y lo mismo estaba sucediendo en Estados Unidos, que cada día se reportan nuevos récords en diferentes lugares del país. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en todos estos países, a excepción de Estados Unidos, que hoy no le ha dado prego, habían tenido un momento como de tranquilidad, de inmunición impresionante de casos, y se daba la impresión de que ya estaba todo eso. La gente comenzó a olvidarse de cómo cuidarse, de cómo se recomendaba. Se olvidaron de los casos asintomáticos que andaban pululando, contagiando a la gente y pensaban que todo estaba bien. ¿Qué es lo que sucede? La gente joven, la gente adolescente que no le da síntomas, le da síntomas muy leves. El doctor Amador dijo que no se debe bajar la guardia y seguir con las recomendaciones de prevención. Entonces, el resumen de esto es que el virus anda circulando en diferentes lugares del mundo, después de haber visto un remanso, digamos, de tranquilidad aparente. La gente se descuidó y han comenzado a ver importantes incrementos de casos. Y en Nicaragua se están dando todos los factores para que esto suceda. Recuerden que el Imperial College de Londres había proyectado que para finales de noviembre, comienzos de diciembre, con todos los datos que se habían acumulado, es cuando se esperaría un potencial en Nicaragua. Entonces, están todas las condiciones dadas. En el reporte semanal del MinSA dio a conocer que del 3 al 10 de noviembre han atendido a 70 nicaragüenses con COVID-19. De la misma forma, 59 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia, el MinSA ha dado seguimiento a 4.533 personas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.